Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el primer capítulo de la sección que he creado para hablar de los videojuegos de la época moderna, es decir, desde que se integró Internet en los videojuegos. En el capítulo 0, que es la introducción, expliqué un poco de qué va a ir esta sección, y en este capítulo ya vamos a entrar en lo que es la idea en sí de la propia sección. Bueno, Internet, cuando se incorporaron los videojuegos, o cuando los videojuegos se integraron con Internet, cambió por completo lo que teníamos hasta ahora en este mundillo que nos gusta tanto de los videojuegos. El primer cambio importante fue la información. Realmente, antes, cuando no había Internet, o el Internet era con modem de 9K, hasta que no hubo DSL realmente, la gente sí, había Internet, pero se usaba para otras cosas, ¿no? Para los famosos chats, o para entrar a algún foro, alguna página de estas de lo que es el inicio de redes sociales, como MSN, o utilizar el Messenger, que es como, digamos, un precedente del WhatsApp, y poco más. Pero se fue integrando poco a poco los videojuegos, sobre todo al principio en el PC, en donde, en lugar de tener que ir a un ciber a jugar en red con otros 10 amigos, o 20 amigos, o lo que diese de si es el cibercafé, jugar en línea, en red, pues se podía ya empezar a jugar online con otras personas de otras partes del país, o incluso fuera. Pero lo importante realmente, como ya he dicho, fue la información. Al principio, cuando, pues hace más de 15, 20 años, que teníamos para informarnos revistas, Micromanía, por ejemplo, que es la más antigua, famosa, pues tú tenías una revista, como mucho, si te da suerte, te venía un CD con demos de juegos, o para que vieras un poquito más, con vídeos, pero realmente, lo que tenías en la revista, en un artículo, que había escrito un señor, que podía ser un periodista, o podía ser un colaborador, no tenía por qué ser un periodista, y fotos del juego. Y entonces tenías que creerte la palabra de la persona que te estaba escribiendo ahí, y con las fotos, por decir, pues tiene bolográficos, tiene más gráficos. No había más, no había vídeos, no había más posibilidades de saber si el juego era bueno o no, sino la palabra de aquel, de esa persona que te estaba diciendo, mira, pues el juego es así, no te lo crees o no, y luego según las fotos, por los gráficos, pues valorabas. Claro, con internet, pues ha llegado la información, ahora mismo un juego, nos enteramos de que va a salir dos, tres años antes de que salga, o sea, en sus primeras fases de desarrollo, de hecho, nos vamos enterando de todas las fases de desarrollo, más o menos, depende de lo hermético que sea la empresa, pero hay mucha información en la red, y cuando está a punto de salir el juego, cuando faltan tres meses, pues tenemos vídeos, tanto filtrados como oficiales, que han dejado algún youtuber importante, o alguna revista, o alguna página web, portal, que tenga posibilidad de ese acceso, y nos empiezan a explicar todo lo que tiene ese juego, todo lo que va a llevar, que puede ser luego mentira, pero claro, también nos cuentan lo bonito y lo interesante, y las cosas malas, pues, ya hay que profundizar más, o encontrarte a alguien que filtre cosas, y te cuente, oye, mira, pues, sí, sí, dicen que está muy bien, pero tienes dos fallos, o, mira, nos están contando esto, pero es mentira, o llegado el momento, cuando ya queda una semana o días para salir, pues ya sale más material, incluso las revistas que tienen publicidad, y que ganan dinero con esto, claro, ellos tienen que tener también, aparte de tener contento al que les paga la publicidad, a los otros usuarios que estamos viendo su canal en YouTube, o sus artículos, entonces, pues a lo mejor anotan, le ponen un 8 o un 9, pero ellos dicen, el juego falla en esto y aquello, no lo dicen así muy claramente, no pueden ser contundentes, pero te dejan caer, oye, no es todo lo que parece, es una cosa de buscar un término medio, entre, digo la verdad, pero no lo digo haciendo sangre, porque esto lo va a ver también la empresa que apaga la publicidad, entonces, tengo que decir la verdad, pero al final mucha gente solo se fija la nota, entonces, bueno, pues yo pongo la nota ahí, que me están diciendo, pero un 8, vale, yo le pongo un 8, pero luego en el artículo me explayo, y digo, este juego tiene fallos, este y este y este. Esa información excesiva, que ahora antes no había y ahora hay, está bien, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, que cuando hay mucha información, también se mete mucho ruido, gracias a internet, podemos saber mucho, mucho de un juego, pero muchísimo de un juego, pero a su vez, también nos meten muchas mentiras, tanto para bien como para mal, hay gente que, por razones variadas, no voy a entrar en detalles, porque puede haber miles de razones, pues les interesa hablar mal, de una empresa o de un juego, o de un tipo, una empresa que hace juegos, o una empresa que hace consolas, o una empresa que hace lo que sea, ¿por qué? ¿Porque le paga la competencia? no lo sabemos, ¿porque le tiene manía? no lo sabemos, ¿porque les cae mal? no lo sabemos, ¿porque tiene especial, tiene un trauma o un problema infantil? no lo sabemos, pero hay gente que, informa mal, o desinforma, o da su opinión, de forma negativa, porque tiene algún problema con esa empresa, con ese juego, con esa compañía, o sea distribuidora, no lo sabemos, la información nos ha dado, el poder de elegir mejor, porque sabemos lo que hay, antes de que llegue, también es verdad, que hay gente que, realmente, no se informa, porque no le interesa, ellos ven, una publicidad, en televisión, o, siguen a cierta persona, en ciertos canales de YouTube, y lo que dice va a misa, no porque la gente sea tonta, la gente no es tonta, lo que pasa, que es más cómodo, creerse, lo que te dicen, y no pensar por uno mismo, o sea, buscar información, eh, contrastar, lo que le están diciendo, pues lleva tiempo, evidentemente, eso, y el tiempo es muy valioso, entonces, ¿qué haces? Pues mira, paso, o sea, me dicen que está bien, pues ya, lo compro y ya está, o me cojo el juego, pues, cuanto sea, que claro, que lo más inteligente no es eso, que lo más inteligente es informarse bien, antes de dar el paso, o incluso, esperar a que salga el juego, y que pase un tiempo, y entonces comprarlo, eso quizás es lo más inteligente, pero tampoco puedes coger y decir que, los que no lo hacen así, que hacen preorden, o compran por anticipado, porque, son fans de esa saga, de ese juego, de esa distribuidora, o de esa plataforma, son gilipollas, son tontos, porque, oye, mira, teniendo toda la información que hay, ¿por qué haces esto? ¿por qué? Y encima nos perjudicas a los demás, que somos más listos que tú, que esperamos a que el juego haya salido, no, no, eso, descalificar no es bueno, no puedes criticar a alguien, porque haga una cosa, contraria a la que tú piensas, eso está mal hecho, y eso nos ha tenido internet, mucha información, excesiva quizás, a veces, y manipulada, por supuesto, pero por un lado y por otro, no manipulado solo por los medios de comunicación, que están pagados, también por la gente anónima, entre comillas, que, pues como yo ahora mismo, puedo coger una cámara, y empezar a decir lo que me apetezca, si hay mucha gente que me hace caso, y tengo un millón de personas que me siguen, y hacen caso a lo que yo digo, yo puedo influir, yo puedo decir, esto es malo, y ya, esos que me siguen no lo van a comprar, pero es que, va a ir más lejos, ellos van a hablar a sus amigos, o conocidos y tal, y van a transmitir mi mensaje, y va a llegar a más gente. Bien, pues la información es lo primero que ha influido en internet, en los videojuegos, lo segundo que ha influido, internet de los videojuegos, sobre todo en las consolas, a partir de Playstation 3, Xbox 360, porque antes, prácticamente el internet en las consolas, no pintaban nada, y en el PC, ya, como ya he dicho, bastante tiempo antes, ha influido en el tema de, que ahora hay, más juegos online, más juegos multijugador, más juegos masivos, incluso los juegos que son para un solo jugador, los single player, necesitan conexión a internet, unos por seguridad, porque es un sistema para evitar la piratería, otros porque, bueno, dice, oye, mira, si estás online, te damos bonus extras, regalos, objetos, o, tus trofeos, puedes compararlos con tus amigos, o puedes hacer un récord, y que sea a nivel mundial, o que quede registrado en algún sitio, por otra parte, también, se ha hecho imprescindible tener internet, porque, ahora los juegos, el primer día, ya tienen un parche, eso lo da para otro vídeo, ya lo explicaré en otro vídeo, el tema del parche del primer día, y los parches posteriores, parches, que son para arreglar el juego, porque el juego sale mal, y esto, gracias a internet, que se puede hacer así, antes, claro, decías, oye, yo me compro un juego, lo meto en mi consola, lo meto en mi PC, y, y, ya está, no tengo que hacer nada más, pero, eso era antes, cuando los juegos, no ocupaban 64K, o cuando ocupaban como mucho, que te digo, luego avanzó la cosa, un CD, ¿cuánto sucede? 640 megas, ¿cuánto ocupa un juego, AAA, o incluso un juego indie, medianamente grande, mínimo, son 3 GB, o 6, o sea, el juego es grandísimo, dirán, no, pero es que es todo gráfico, sin el sonido, no, no, hay también mucho código, y la programación es muy compleja, ahora, los juegos de entorno son 3D, o primera persona, o tercera persona, pero son entornos gigantes, 3D, con muchas texturas, con gráficos, con muchos polígonos, unos mapeados enormes, una complejidad técnica muy grande, están basados los programas sobre motores gráficos, no se programa directamente al ordenador, ni siquiera se utilizan APIs, porque los APIs ya se han dejado un poco de lado al utilizar el motor gráfico directamente, hay motores gráficos que valen para todas las plataformas, incluso para el PC, entonces, ¿qué es lo que se hace? bueno, pues con un motor gráfico, se diseña un programa, un juego, estándar, o sea, una versión que vale para todo, vale para todas las consolas, y para el PC, y luego tiene un equipo, de 10, 15, 20, 30, 40 personas, que ya se dedican uno a una plataforma, otro a otra, o sea, yo hago la versión de Xbox, yo hago la versión de PlayStation, yo hago la versión de PC, en un equipo, la calidad de ese equipo, si es buena, si es gente profesional, que sabe lo que hace, tiene tiempo para hacerlo, pues a lo mejor te hace una versión buenísima para el PC, y te hace una versión malísima para las consolas, o al revés, te hace una versión buenísima para las consolas, y una versión malísima para el PC, pero no un port, porque se está diciendo mucho, es que se hace un juego para una consola, y luego se hace un port, no, perdona, eso, un port, se hace cuando, el juego directamente se hizo para la consola, en un ejemplo, de un exclusivo, para PlayStation, no para Xbox, y a los 6 meses, al año, a los 2 años, y tal, se decide hacer una versión para PC, eso sería un port, o al revés, un juego de PC de toda la vida, por ejemplo, el de Scrolls Online, salió para PC, y luego se dijo, va a salir para Xbox, y para PlayStation 4, se hizo un port de PC, a esas consolas, pero cuando se programa multiplataforma, cuando se programa, ya directamente sabes, que desde el primer día, que se hace el juego, va a salir, tanto en consola, como en PCs, eso ya no es un port, eso es un programa genérico, y luego se adapta, a una de las plataformas, eso no es un port, es que la gente confunde las cosas, no, eso no es un port, internet ha favorecido, el tema de que cuando, tú esos programas, que has hecho genéricos, y luego programas cada uno, y después esos, esos juegos, tienen problemas, pues dices, bueno, pasa nada, pasa nada, porque como la gente tiene internet, pues les manda un parche de 8 gigas, de 20 gigas el primer día, y luego a lo largo de los meses, si vemos que van saliendo fallos, pues vamos poniendo más, alguno dirá, es que no tienen probadores como antes, no, tienen más probadores que nunca, ah, es que están usando a la gente para probar los juegos, con las betas estas que ponen, a ver, hay que tener claro una cosa, la complejidad de los juegos es 100 veces mayor que antes, y son juegos mil veces más grandes, ¿no? en todos los aspectos, entonces puede haber multitud de fallos, los equipos de, que tienen para, para control de calidad, son muy grandes, tienen gente profesional pagada para probar los fallos, pero al ser tan grandes y tan complejos, los juegos necesitan más gente, y luego también, hay una cosa que no se puede hacer, porque sería imposible, inviable económicamente, es decir, necesito a 3.000 personas para probar el juego, pero no para probar el juego, sino para probar, si funciona bien la red, las conexiones de red, porque las peticiones, hay diferentes tipos de ordenador, porque en un despacho, en una oficina, donde tengan el estudio, pues pueden tener 30 ordenadores, y probar el juego 30 personas, pero son ordenadores más o menos iguales, cuando tú expones ese juego al mundo, a todo el mundo, y se conectan todos, por diferentes tipos de conexión, por diferentes tipos de configuración, por diferentes categorías de ordenador, de diferentes calidades y configuraciones, pues pueden salir cosas, fallos, que es imposible probar en un, en el laboratorio, digamos, ¿no? probar en el estudio, y entonces hace falta, pues hacer lo que se llaman, las betas alfa, las betas, las betas beta, la beta alfa, la beta, para, pues dices, bueno, vamos a conseguir que haya 30.000 voluntarios, que entren al juego, y lo prueben, realmente, a esa gente no le estás pidiendo, que te digan los fallos, es voluntario, si no lo dicen bien, y si no, nada, pero a los técnicos les sirve para ver, en el debug del programa, ver si hay fallos, si la gente tiene problema de conexión, si se les cae, si va estable o no, y pueden hacerse esos test de estrés, esos test de prueba de los servidores, para eso hace falta la gente, y dicen, bueno, es que también están cobrando por leerly access a la gente, ¿no? O sea, que están cobrando por probar la beta, bueno, no es así, realmente, simplemente que hay gente muy ansiosa, que quiere llegar al juego, y dice, bueno, mira, si quieren pagar, y quieren entrar a la beta pagando, bueno, pues es una posibilidad de sacar más dinero, pero realmente necesitan, necesitan gente que entra, no son beta testers, realmente son gente, que simplemente que entran al juego, y forzan, o obligan al servidor a trabajar, y no necesitan para saber los fallos que pueda haber, lo que pasa es que, claro, podemos manipular la información, y llevarla a nuestro terreno, y decir, sí, sí, es que están aprovechándose del personal, nada, es verdad, no es cierto, o no es del todo cierto, es una falacia, puede parecer verdad, pero no lo es, entonces, ese es el segundo cambio que ha tenido internet en los videojuegos, el primero, la información, el segundo, como ya he dicho, el tema de, sale el juego roto, antes, si un juego salía roto, o cambiaban el disco, porque salía una nueva versión, te hacían un cambio de disco, yo he tenido que ir a devolver un disco, hace 25 años, tuve que ir con un juego a la casa, y decir, oye, este juego, al final, el jefe final, no moría, o sea, era imposible, tenía un fallo el juego, y tuve que ir a la casa, devolverle, me devolvieron el dinero, a la oficina de la empresa, de la distribuidora, porque hay muy mala memoria en esto, los juegos de antes también tenían fallos, había juegos en donde, había un bug en un sitio, y era un bug intermitente, o sea, a veces sabía, o veces no, pues tú ibas a cerrar la fase, tenías suerte, la pasabas, si tenías mala suerte, si tenías el bug, tenías que volver a repetir, tantas veces como hiciera falta, hasta que por fin pasabas ese bug, o había bugs que, bueno, no importaban para el juego, no afectaban a la, a resolver, la resolución del juego, o cuando apagabas el juego, volvías a cargar, ya no estaba, pues bueno, pues luchabas con ellos, pero los juegos no han tenido bug, siempre, y son juegos, antiguamente de 64K, o sea, que era triste, que un juego de 64K tuviera bugs, pero los tenían, los tenían, siempre ha habido bugs en los juegos, ahora que dices, es que ahora hay más, bueno, si ahora hay más, pues son más complejos, y también es verdad, que cuando un desarrollo lleva tres años, no vas a alargarlo un año, o dos años más, para arreglar todos los bugs, cuando dices, bueno, mira, sacamos el juego ahora, aunque sabemos que tiene algunos fallos, o puede tener algunos fallos, pero la comunidad, la gente que lo va a jugar, pues nos lo irá diciendo, y luego corregiremos en el camino, ¿eso es una mala política? Sí, realmente los juegos tienen que estar mucho mejor acabados, salir bien del principio, pero realmente, claro, los costos se dispararían, y no sería rentable, llegaría un momento, diría, bueno, no nos renta, pues no hacemos el juego, y ya está, acabamos más, acabamos antes, no dedicarnos a hacer juegos tan caros y tan grandes, porque no renta, y perderíamos todos, evidentemente, esto es así, perderíamos todos, luego, otra cosa que ha echado, el tercer cambio importante, de internet, es eso, lo que ya dije, he apuntado antes, que ahora ya todo es online, o sea, los juegos, es online, de hecho, Sony y Microsoft, han ido más lejos, han cobrado eso online, con la PlayStation 4, y con la Xbox One, te cobran por un servicio, que te da gratis el PC, no entiendo por qué lo cobran, porque tampoco el servicio, es una calidad extraordinaria, no sé qué ventaja tiene, lo único que regalan juegos todos los meses, que a lo mejor, si dices, oye, por lo que van los juegos que te regalan, te compensa pagar al año esos 50 euros, pero no tiene sentido, fue Microsoft, que se le ocurrió la idea, y Sony, en vez de decir, yo no lo voy a cobrar, dijo, yo también voy a cobrar, mal hecho por parte de ambas empresas, y en fin, hasta ahí te cobran, pero bueno, en PC no te cobra, pero realmente, en PC, que todo sea online, o que las descargas sean digitales, que los juegos ya empiezan a dejar de ser físicos, incluso si tienes un juego físico, no te compensa, porque, si tú me jeres de ese juego, si el servidor deja de funcionar, el parche de primer día lo vas a tener, te vas a tener un juego roto, aunque lo tengas en físico, si el servidor ya no funciona, ese juego no funcionará nunca, si lo instalas en el ordenador, si lo mantienes en el ordenador, que lo instalaste la primera vez, pues muy bien, pero si no, pues nada, entonces, esto es lo más importante, que ha hecho internet, al unirse a los videojuegos, todas estas cosas que he dicho, la información, los parches, o contenidos, y por supuesto, lo de la, jugar online, y las conexiones online, quedaría un último apartado, que sería el tema de los DLC, los Season Pass, y todas estas cosas, que te meten una vez venido el juego, y que parece que te están engañando, diciendo, es que me viene ese juego, cachos para luego venderme esto, pero esto para recuperar dinero, pero eso, ya lo explicaré en otro video, así que por hoy, hemos acabado, hasta luego, gracias por escucharme, vamos a ver, vamos a ver,